¿Cuál es la necesidad básica? Bañarse, ir al baño, ni hablar de lavar los platos y demás, pero ni siquiera higienizarse. ¿Cuántos se que están así? Desde el viernes a la tarde. Al final del viernes ya nos quedamos sin agua y no volvió. Nada, ni siquiera un hilito de agua como para juntar, nada, nada. ¿Reserva en el tanque, pero se agota enseguida? Sí, no, el viernes directamente, tal vez se cortó el viernes más temprano y justo el viernes por la noche nos quedamos sin agua, pero... Pero sí, desde ese día, nada. ¿Cuál es toda la cuadra? Toda la cuadra, yo estuve consultando con los vecinos y aparentemente estaba la cuadra. Lo raro es que del lado de enfrente hay, nosotros llamamos a APSA más de una vez, incluso no nos quisieron ni dar el número de reclamo. La persona que atendió no quería ni siquiera dar el nombre tampoco. Porque si uno llama y no tiene el número de reclamo, digamos después, tampoco puede decir que tiene algo sentado. Te dicen que sí, que dejan anotado el reclamo, pero... Yo por el momento, gracias a Dios, tenemos movilidad y vamos hasta el surgente. Pero tengo vecinos que no tienen cómo arreglarse. Y después, bueno, visitando amigos, el que tiene algún familiar. Yo estoy estudiando, soy de afuera y voy a la casa del departamento de algunos amigos, algunos tienen agua, algunos tienen agua caliente porque tienen el tanque cargado y la fría no sale porque está directa, pero bueno. ¿Vos alquilás acá? Alquilamos, sí.